Desde que se supo de la relación de Kratos y Darling los comentarios no pararon, pues muchos le reprochaban a Kratos que primero estuvo molestando con varias participantes como Gaspar, Glock y que luego se fijó en Darling y que además Darling tenía novio, le terminó parece que por Kratos. Lo cierto es que ahorita se les ve más juntos que nunca saliendo de paseo, inclusive en la final Kratos estuvo al lado de Darling acompañándola, lo cierto es que un fuerte rumor por una publicación se ha desatado en las redes y es que Darling podría, es un rumor simplemente, estamos hablando del tema, podría estar embarazada por la forma en la que Kratos le toma de la barriguita, cosa que está generando comentarios en redes, aunque obviamente no está confirmado, es algo que ya está empezando a tomar fuerza en redes sociales. ¿Ustedes creen eso? Recordemos que Darling habló de sus proyectos hoy, estuvo en día a día, contó que quiere seguir con su negocio familiar, parece que en sus planes no está esto, posiblemente simplemente fue que la foto se dio así y ya la gente es la que está empezando a especular.